El 5 de diciembre de 1987 es ya sábado. Bailamos con Huaco Zapatero y La Bamba con los Lobos. El doctor Jaime Lucinche es el presidente de la República. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, gana el premio Nobel de la Paz gracias a su plan de paz para Centroamérica y Juan Pablo II, el Papa, se reúne con el patriarca de Constantinopla en busca de la unificación. Un tiempo desesperado. Un mundo en guerra. Un niño solo. Esteban Spielberg nos conmueve con su nueva película, El Imperio del Sol. Bailamos Dark Dancing y nos reímos con la serie Shears y La Intrusa es la telenovela de moda. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev acuerdan desmantelar y destruir sus misiles. Aditus suena con algo eléctrico y Hombres G con Devuélveme a mi chica. Suprema amor, devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre moldos, bica, bica. Ben Johnson rompe récords de velocidad. Marítimo es el campeón de la primera división. Pedro Alma Duovar es la sensación del cine español. The Tune recibe el Oscar a la mejor película y el escrito Joe Harrison impone Got My Mindset on You. Y ahora nuestra pregunta de hoy. ¿Sabes cuántos logos ha tenido GVM desde su creación? Repito, ¿cuántos logos ha tenido GVM desde su creación?